Música Música Olvida de todo lo que tú para eso tienes de experiencia En busca de sensaciones un día marché Del mundo de sensaciones que no me encontré De descubrir que era todo, no hay gran fantasía, volví ¿Por qué entendí que querías que ser que viven en ti? Dios, ayúdame, no hay nada más que hablar, piensa en mí Dios, ¿por qué? Porque por eso yo lo que quiero estar sin ti Disculpe, olvido mi nombre, mi cara, mi casa y diga la vuelta Algo de cómplica Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que tú me deseas En busca de sensaciones que sí conociste y no te sorprendas Olvida de todo lo que tú para eso tienes de experiencia En busca de sensaciones, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y diga la vuelta Algo de cómplica En busca de sensaciones, olvida mis ojos, mis labios, que tú me deseas En busca de sensaciones que sí conociste y no te sorprendas Olvida de todo lo que tú para eso tienes de experiencia Olvida de todo lo que tú para eso tienes de experiencia